muy buenas youtuberos como estamos en el vídeo de esta semana vamos con nuestro ya típico disfraz de carnavales ya sabéis que todos los años hacemos dos disfraces en el canal hacemos uno por carnaval y otro por halloween y este año no podía ser menos así que vamos con el disfraz de este año que como veis voy muy de blanco y es que me voy a disfrazar este año ni más ni menos que del famoso dj más melo y como ya sabéis procuramos hacer los disfraces siempre lucos para que los puedes hacer en casa gastando lo menos posible pues vamos a ver cómo se hace este disfraz espero que os guste un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ¿qué os ha parecido? Yo creo que queda bastante bien para hacer un disfraz de carnaval. Es original, es sencillito y nos podemos echar una buena risa. Y lo he dicho, si queréis ver más disfraces, más manualidades, pasaros por el canal porque hay muchísimas, ¿de acuerdo? Y si os ha gustado el video, ya sabéis, suscribiros al canal, darle like y nos vemos el domingo que viene. ¡Un saludo!